Los Dímidos Las Mujeres Porque yo enamoré Sufrido, yo te engaño Tienen bajo brillo alere Todo el chico parrandeando Tienen bajo brillo alere Todo el chico parrandeando Pero hoy sigo amando Quiero amanecer Con la guitarra en el hombro Quiero amanecer Con el amigo vacilando Quiero amanecer Con la calle bebiendo Quiero amanecer Nena que está bailando Quiero amanecer Con una nena de la mano Quiero amanecer Para seguir gozando Creo que ha sido un hombre divertido En esta vida Tengo si soy triste o si tengo algún dolor Creo que ha sido un hombre divertido En esta vida Tengo si soy triste o si tengo algún dolor Como no recibo amor Yo soy todo el que me espino Yo soy todo el que me espina Yo soy todo el que me espina Pero hoy sigo amando Quiero amanecer Con la guitarra en el hombro Quiero amanecer Con el amigo vacilando Quiero amanecer Con la calle bebiendo Quiero amanecer Nena que está bailando Quiero amanecer Con la nena de la mano Quiero amanecer Para seguir gozando